¡La señora Conejo y su helicóptero! Peppa y su familia están en la feria de verano. ¡Miren! Una exposición de vehículos de rescate. Gran Perro muestra su grúa. ¡Este es el ruido que hace mi grúa! Mamá Oveja muestra su camión de bomberos. Así se escucha mi camión de bomberos. ¡Y la señora Coneja muestra su helicóptero! Escuchen el ruido que hace mi helicóptero. Helicóptero retrocediendo. Helicóptero retrocediendo. ¿Quieren ir a dar un paseo? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Suban! ¡Ay, no! Ya no hay espacio para mí. Pero no importa. Yo los espero aquí. A Papacerdito no le agradan las alturas. ¡Yujú! ¡Ya vamos subiendo! ¡Sí! Y miren cómo subo. ¡Y ahora bajaremos! ¡Y también puede girar! ¡Pobre papá! ¡Se está perdiendo la diversión! ¡Sí, tienes razón! Un helado, por favor. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Tal vez tengamos que bajar ya! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Llamando al helicóptero de rescate! ¡Voy para allá! ¡Qué suerte tienen! ¡Tenemos trabajo que hacer! El señor Toro está cavando en la carretera. ¡Mmm! ¡Hola, señora Coneja! ¡Tengo que sacar un gran tubo de metal de aquí! ¡Estoy lista, señor Toro! ¿Cómo podrá sacar eso? Usando mi gran imán. ¡Hurra! ¿Y qué va a hacer con ese tubo? ¡Ah! No tengo la menor idea. Ya sé. Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. Pero no podemos dejar a papá. ¡Papá! ¿Hola? Papá Cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora Coneja nos llevará volando. ¡Está bien! ¡Papi! ¡Papi! Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. ¡Ay! ¡Qué pena que no estuve ahí! ¡Nos vemos en casa! ¿Quién puso ese tubo ahí? ¡Ya sé! ¡Tomaré un atajo! ¡Este charco es muy grande! ¡Por favor, sal! Papá Cerdito tiene que llegar a casa. Papá Cerdito está atorado. Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. ¡Hola! ¡Servicio de grúas! Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, Papá Cerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. ¿Hola? ¿Estación de bomberos? Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, Papá Cerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles, si eres una tortuga. Descuida, Papá Cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy volando! Rescatan a Papá Cerdito con el helicóptero de la señora Coneja. ¡Sí! ¡Qué suerte tiene, Papá! Porque al final también pudo volar. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! ¿Puedo ir hacia arriba? Y también hacia abajo. ¡Y hasta puede girar y girar! A todos les gusta subir, bajar y girar en el helicóptero de la señora Coneja. El día libre de la señora Coneja. Peppa, George y Sucia Oveja durmieron en la casa de Rebeca. ¡Es divertido comer zanahorias en el desayuno, mamá Coneja! ¡Sí! Siempre desayunamos zanahorias. Podría comerlas todo el día, pero mejor me voy al trabajo. ¡Que tenga buen día! ¡Hasta luego! Y dígame, ¿por qué usted no trabaja? ¡Sí trabajo, Susy! ¿Quién crees que cuida a estos dos pequeñitos? ¡Tú lo haces, mami! ¿Me puedes ayudar a recoger tus juguetes antes de que alguien se resbale, por favor? ¡Tal vez sea mi hermana! ¡Hola! ¡Hola, señora Coneja! ¡Tía! No tardaré mucho porque tengo bastante trabajo que hacer. Hay que cobrar en el supermercado, el carrito de helados y conducir el autobús. ¡Nos vemos luego, hermana! ¡Que te vaya bien! La señora Coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard. ¡Ay, mi tobillo! ¡Tendré que saltar para trabajar! ¡No, hermana! ¡Mejor quédate a descansar! ¡Pero todavía tengo muchas cosas que hacer! Yo lo hago todo por ti. ¿Qué trabajo es primero? ¡El supermercado! ¡Perfecto! Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía. ¡Sí, mami! La mamá de Rebeca llega al supermercado. ¡Al fin está aquí, señora Coneja! ¡Ella está enferma! ¡Yo haré su trabajo! ¿Entonces no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea. ¡Aquí tengo un vale! ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga... ¡Ah! ¡Oh! Casa de Rebeca. ¿Quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? ¡Sí! ¡Qué bueno! Porque este trabajo me llevará todo el día. ¿Qué pasará con los otros trabajos? ¡Necesitamos ayuda! Carrito de helados de la señora Coneja. Papi, ¿por qué estás comprando un helado? Ah, Peppa, iba rumbo al gimnasio y... de repente se me antojó un helado. La señora Coneja está enferma. Tú tienes que vender los helados hoy. ¡Oh, oh! Tengo mucha experiencia en esto. Quiero un helado de cereza. Ah, fresa, vainilla, chocolate, banana... Que tenga pistache y fresa, por favor. ¡Ah! ¡Fresa! ¡Ah! Está derretido. ¿Qué te parece un helado de sopa? Servicio de grúas de gran perro. La señora Coneja está enferma. ¿Usted podría conducir el autobús? ¡Claro que sí, Peppa! ¡En marcha! El auto de mamá oveja se descompuso. Servicio de grúas de gran perro. ¿Puede ayudarme, por favor? Enseguida voy para allá. Quiero disculparme por cualquier inconveniente que les pueda causar este viaje. No es sencilla conducir un autobús. Vender helados no es nada fácil. Cobrar en un supermercado no es sencillo. Creo que ya estoy mejor. ¿Puedo levantarme? ¡No! Tienes que quedarte quieta. ¡Pero no dejes de respirar! ¿Se siente mejor, señora Coneja? No es fácil hacer tus trabajos. Y no es fácil cuidar a tus pequeñitos. Regresarás a trabajar mañana, ¿verdad? Sí. Y tú regresarás a casa, ¿verdad? Sí. Papá el campeón. Peppa y su familia están viendo deportes en la televisión. ¡Fue un gran salto! ¡Y un nuevo récord mundial! Mami, ¿qué es un récord mundial? Significa que eres el mejor del mundo haciendo algo. Si logras ser el campeón, tu nombre aparecerá en este libro. Hay campeones de carreras, saltos y nado. Desearía que estuvieras en este libro, papi. ¡Claro que lo estoy! ¡No! Sí, papá cerdito es el campeón de saltos en charcos. ¡Guau! Nadie me ha superado aún. Ni creo que lo hagan. La siguiente prueba es el salto en charco. Eso estuvo fantástico. Y de hecho, creo que sí. ¡Es un nuevo récord mundial! Papi, ya te quitaron el campeonato. Tus amigos estarán tristes. No exageres. Tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Papá cerdito, perdiste el récord mundial. Queremos que seas campeón otra vez. Es importante. ¿En serio? ¡Sí! Entonces lo haré... ...mañana. ¡Una! Pero tengo que entrenarme para saltar en los charcos de lodo otra vez. Todos sabemos saltar en los charcos de lodo, papi. Ah, pero no todos son campeones, Pepa. Papá cerdito es el gran maestro. Papi, ¿vas a practicar una y otra vez? No, Pepa. Tengo que ser uno con el charco. ¿Qué? Para saltar en un charco, tengo que pensar como si fuera él. ¿Entonces vas a correr? No. ¿Necesitas hacer flexiones? No. Solo tengo que dormir y soñar con charcos. Es el día del gran salto de charcos. Papá cerdito tiene puesto su traje de salto. No encuentro en ninguna parte mis botas doradas. Se las di al abuelo para que las usara en su huerto. Mis botas doradas de la suerte, ¿para usarlas en el huerto? ¡Ups! Aquí tienes estas. No es lo mismo. ¿Hola? Abuelo, ¿recuerdas las botas viejas que te di? Eh, sí. Papá cerdito las necesita de inmediato. ¿Las has cuidado bien? Eh, tienen un poco de agua. El abuelo cerdito sembró tomates en las botas de la suerte. Las necesitamos para el salto de hoy. De acuerdo, los veré allá. Todos vinieron a ver el salto de papá cerdito en el charco. Por favor, reciban a su amigo y el mío, el señor papá. ¡Papá! Buena suerte, papá cerdito. Pero, ¿dónde dejaste tus botas de la suerte? Aquí están. Gracias, abuelo. Pero huelen a tomate. Y ahora, el salto de papá cerdito. Papá cerdito se está concentrando. Preparado, listo, ¡ahora! Debo ser uno con este charco. Tengo que ser el charco. ¡El charco desapareció! No desapareció. Nos salpicó a todos. Papá cerdito se ha hecho uno con el charco. Todo mundo se ha hecho uno con el charco. ¡Es un nuevo récord mundial! Papá, el nuevo campeón. ¿Y tú quién eres? Soy Peppa la cerdita. Y un día voy a ser la campeona de salto en charco. La estoy entrenando. ¡Ah! Te entrena el gran maestro. ¿Qué has aprendido? Ah, si algún día saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, nada. ¡Dene! 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 Anything you can share? ¡Co-o! ¡Me he hecho ya! Cu enter stil. ¡No! humanos. ¡ reward! Me he hecho los saltos para nada más despertar. Enrico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿izado ceica? No se mueve, ¡está малень Konz fibre! Pequena es deaves! ¡También se mueve! Sí! ¿Cómo le taught desde que se te matérias para defender el sueño? ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Un beso? No, ¿no? No, no, no. No, no, no. Yolo, ¿no? Lo puedo ver. No. Ah, si me. Sabes, ya, ya, ya. Tienes que ver. ¡Me engủ! Tienes que ver! ¡Muy bien! Tienes que ver. Tienes que ver. Tienes que ver. Sí. ¿Por qué no hay una pregunta? Nos ¡No! E收 y envío en casa. ¡Prestord handlar a韭ir!" Me 60. Ha está rascuch José Junior le dice a Bingo. ¡No! Pero pasa nada. Tenta other一點. ¡Ay, mira! Siempre значió lo que次 없어. En el link es el link es el video. ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡No, dígiles! ¡No, dígiles! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No, dígiles! ¡No, dígiles! ¡No, dígiles! Me chique el profano para hacer dos ¡P Meng esta casa Mas ¡P Emp 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 już ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Pero la otra persona, ¿verdad? Última. ¿Verdad? ¡Verdad! Tienes el que hicimos. ¡Verdad! 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 No, 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 no! No, 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 no! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! Todos los 민 tosús diesem Hmm, muchos organismos Problemas en laetical der slope Hemos clic 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 ¡So, vamos! ¿C Bossuler vem? Che信 lo que no sabe ¡C Bossul夠 con la vista! ¿Qué es eso? ¡ Francis González! Los pambores Peppa y sus amigos están en la guardería Atención niños, hoy vamos a aprender a tocar instrumentos que se golpean con las manos Sí Elijan todos un instrumento del salón de música Yo tengo los tambores Se llaman bongos, Dani, y los golpeas con las manos así Yo tengo un bongo, pero más plano Es un bodrán, un instrumento irlandés y lo tocas con una baqueta Yo tengo un pandero ¡Muy bien, Pedro! También se puede mover así ¡Oh! Yo elegí este tambor Este se llama bombo ¡Miau! No sé cómo se llama esto, pero se toca así Este candy se llama Wiro y es originario de Sudamérica ¡Guau! ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo traje de mis vacaciones ¿Estas qué son? Son las maracas Son las maracas Las traje de mis vacaciones en Venezuela Este es un triángulo Mi papá tiene muchos y los vende en paquetes de diez Gracias, Freddy, voy a recordar eso No necesita ir de vacaciones para conseguirlos ¡Gracias! ¿Estas qué son? Son unas castañuelas Mi papá también las vende en paquetes de cinco Gracias, Freddy ¡Y olé! Así es como se tocan las castañuelas Ahora tú, Emilia ¿Pero tengo que bailar? No, solamente haz el clic-clac Veo que Rebeca trae los platillos ¡Sí! Ahora que saben cómo suenan sus instrumentos Podemos tocarlos todos juntos ¿Listos? ¡Listos, ya! ¡Alto, alto! ¡Esperen! Eso no es música, es ruido Todo mundo puede golpear y golpear Pero para hacer música Tienen que escucharse uno al otro Y seguir el ritmo Pero, señora Gacela No puedo escuchar y hacer música al mismo tiempo ¿Puedes aplaudir? Sí Si puedes aplaudir, puedes hacer música Todas las niñas hagan lo mismo que yo Ahora, los niños La señora Gacela convirtió los aplausos en música Y... ¡Alto! Ahora, aprenderemos a tocar los instrumentos todos juntos Los padres llegan a recoger a los niños ¡Ay! ¡Justo a tiempo! Papás, les presento a la orquesta de los tambores ¡Bravo! ¿Niños? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Bravo! Tal vez algunos de mis antiguos alumnos quieran participar ¡Vayan por un instrumento, pequeños! ¡Sí, señora Gacela! La señora Gacela les dio clase a todas las mamás y papás cuando eran pequeños Es un poco difícil, papi Se toca así Muy bien Déjenme ver si entendí Papi, sabes tocar muy bien Tengo mucha experiencia tocando la batería Todavía tienes muy buen ritmo Ahora la melodía Mi papi sabe tocar muy buena música La clase de gimnasia Peppa y sus amigos hoy tienen clase de gimnasia Vamos a ver que todos tengan su uniforme de gimnasia Pedro trae puesto su traje de superhéroe ¿Pedro? ¿Dónde está tu uniforme? En la casa Yo creí que hoy era el día de disfraces Síganme, niños Este es el gimnasio donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señora Gacela! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es sólo para los grandes atletas como yo Y no para exploradores como ustedes ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso Pero tú, tú eres un superhéroe Ah, es sólo un juego ¿Juego? Eso es bueno ¡Hagamos calentamiento! Ahora, todos a correr ¡Levanten los brazos! Ahora, estiren ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar ¿Empezar qué? Su aventura Quiero que imaginen que este salón es una selva Pues no parece una selva ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco ¡Eso es fácil! Ah, es medianoche y hay viento ¿Qué? Así fue para mí Era de noche y había mucho aire Me encontraba en una aventura ¿Listos? ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! Todos cruzan el río sanos y salvos ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, abuelo conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos ¡Ay! Yo no veo ningún cocodrilo Tienes que imaginarlos Que esos cocodrilos sepan quién manda Aléjense, cocodrilos, no quiero verlos ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? Claro que sí, Dani ¿Tuviste miedo? No tanto como ellos me temían a mí ¿Listos? ¡No olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro Y los deportistas saltan muy alto ¡Así! ¡Guau! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio Y pasa engateando por sus patas ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, abuelo conejo? Oh, sí Alguna vez caminé en la selva Y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! ¡Niños! ¿Disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela Ahora son unos pequeños exploradores Atravesamos un río Y pasamos por encima de cocodrilos Y pasamos por debajo de un dinosaurio ¡Me encanta hacer gimnasia con el abuelo conejo! ¡No! ¡No! ¡T gods! ¡Nos. Cuando te gusta eres de la derecha ¡Suscríbete a los mons! ¡Suscríbete a los adolescentes! ¡Vamos a las chicas demillion de Stras! ¡Señor es un cagón! ¡Por favor! ¡Señor es un nombre! ¡No! ¡Vamos a las chicas de la derecha! ¡Nosrie! ¡Hay algo! ¡No! ¡Vamos a las chicas de la derecha! ¡Nos! ¡Nos! ¿Qué es lo Huelo? Uygh! Lo Huelo. ¡No! No, 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 no. Tiene que ser Walker. Dile que muy leve. Toda laziel史, unañada lente, derecha, pideñanza, perfectamente Tiesa pregunta esta. Esa es el notí mana ahora persona. sour, taza, baje la cuenta de la 78 estipulada, tendría que PowerPoint, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genial! Bien, bien, bien. ¡Te cuidas, Shale! ¡Te cuidas! ¡Te cuidas! ¡Te cuidas! ¡Gracias! ¡Te cuidas! ¡Nos sé! ¡Nos sé! ¡Suscríbete al canal! 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 Anotado. Sabes en dónde vivo, ¿verdad, Santa? ¡Oh, sí! ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, oh! Tengo cientos de años. ¡Te lo dije! ¡Adiós, santanos! No olviden dejarme una rebanada de pastel y... Y una bebida, ¡lo sabemos! Y las zanahorias para los renos. ¡Oh, oh, oh, oh! Peppa y su familia regresan de la Feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos. Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. ¡Abuela! ¡Ya casi es Navidad! Sí, y tengo algo muy importante que pedirles. Batan la masa del budín y pidan un deseo. Peppa y George están pidiendo un deseo. ¡Auto de carrera! ¡Ay! ¡No tienes que decirlo! ¡Ja, ja, ja, ja! Traigo conmigo el pastel y la bebida para Santa Claus. ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién podrá ser a esta hora de la noche? ¡No compraremos nada! ¡Hoy te deseo gran felicidad! Son villancicos. Cae la nieve suave, la Navidad llegó. ¡Feliz Navidad! Es hora de dormir para Peppa y George. Esta era mi habitación cuando yo era pequeña. Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad, mami? Ah, sí. Ha estado muchas veces aquí. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Peppa y George se quedaron dormidos. Y cuando despierten, ya será Navidad. ¡Feliz Navidad!